al momento de que yo calculo la adjunta de una matriz, lo primero que tengo que hacer es el paso que hacíamos para calcular las determinantes no sé si ustedes se acuerdan por ejemplo tapábamos una columna y tapábamos el renglón y la posición a la que le tocaba ese número pues ya pertenecía a la adjunta como tal bueno, entonces vamos a la determinante perdón, entonces vamos a poner por ejemplo voy a agarrar este aquí, este rectángulo le voy a poner ahí más o menos en relleno y le vamos a poner, si en relleno está bien, aquí está bien, ya está por ejemplo, para el primero déjenme nada más copiar aquí el rectángulo este, lo vamos a girar, ahí está, uno tapa columna, uno tapa renglón y nos queda el 3005 ok, entonces miren, lo que voy a hacer, se va a ver un poco se va a ver grande este procedimiento porque lo vamos a tener que hacer aquí, pero esa es la adjunta pues ahí va, miren por ejemplo, voy a borrar esto ya tenemos esto de acá para el primer número es lógico que lo que vamos a obtener la determinante que vamos a obtener por ejemplo voy a poner esto acá así ¿quién quedaría afuera? el uno ¿sale? quedaría afuera el uno eso es cuando hacemos determinantes ok cuando hacemos determinantes sacamos este uno y hacemos la operación de estas de acá ahora no va a ser así ¿sale? no va a ser así lo que vamos a hacer ahora fíjense bien es nada más poner los valores que se multiplican ¿sí me explico? ejemplo ¿quiénes quedan? 3, 0 3, 0 0 y 5 ¿sí o no? sí ahí está ese es el primer valor que queda este valor lo voy a poner aquí ok ¿qué signo lleva acá? positivo ¿estamos? ok el siguiente para el siguiente yo voy a mover este renglón lo muevo acá ¿y quién queda? 0, 0 4, 5 ok 0, 0 0, 0 4 y 5 este valor lo pongo acá ¿sale? pero va a llevar negativo ok va a llegar negativo esto es por la formulita que estamos haciendo va a ir así ok si no alcanzan a verlo hago un poco más grande ¿sale? siguiente valor ¿quién sigue? tiene que ser a fuerzas ¿qué? positivo tiene que ir a fuerzas positivo ¿y cómo va a quedar ese? ese movemos el renglón y queda 0, 3 4, 0 ok 0, 3 4 0 ahí está o sea aquí tenemos ya el primer arreglo de todo lo que va arriba ok o sea de los primeros tres valores que tenemos en esta matriz ahora para el siguiente muevo este que tenemos de la columna lo muevo a la primer columna y muevo el renglón ahora hacia abajo quedando de esta manera ¿sale? y ahí quienes quedan 0, 2 0, 5 ponemos aquí 0, 2 0, 5 0, 2 0, 5 ponemos esto aquí y este va abajo ok ahí está 0, 2 0, 5 ¿qué signo lleva? negativo ok negativo lo va a hacer como está aquí la regla exactamente o sea los signos tienen que ir respecto a la regla ok bueno vamos con el siguiente por ejemplo movemos el renglón y nos queda 1, 2 4, 5 ¿vale? 1, 2 4, 5 entonces vamos por acá y decimos 1, 2 4, 5 entonces este lo vamos a poner por este lado y a ese le corresponde positivo ahí está positivo vamos con el siguiente movemos el renglón otra vez lo movemos tantito a ver tantito lo movemos y al moverlo nos queda 1, 0 4, 0 ok 1, 0 4, 0 listo ¿y qué va? negativo negativo ahí está vamos con el siguiente movemos ¿qué? movemos todo esto para acá de nuevo y ahora el renglón baja ¿vale? este baja de acá este bajamos ¿quiénes quedan? 0, 2 3, 0 0, 2 3, 0 ok 0, 2, 3, 0 ¿qué simolo lleva? lleva un más ¿sale? si queremos ese más lo podemos poner o si bien lo podemos dejar como son los que comienzan bien los podemos ir ignorando no es como este de acá también ¿vale? pero para que no se confundan lo vamos a ir poniendo para el siguiente movemos el renglón ahora aquí en medio y en este renglón de en medio queda 1, 2, 0, 0 ¿sale? 1, 2 1, 2 0, 0 ok ¿qué signo lleva? negativo ¿sale? y el siguiente volvemos a moverlo y nos queda 1, 0, 0, 3 1, 0 0, 0, 3 ok que signo llevaría el positivo y si se dan cuenta hasta este momento tengo ya la matriz ok tengo ya la matriz o sea esto esto lo puedo dejar por ejemplo para que lo vean ustedes así vamos a poner un ejemplo acá así tengo ya esta matriz ¿no? anden cuenta que esto es una el símbolo este de como un paréntesis gigante ¿sale? voy a poner el color negro y copiamos y pegamos y giramos la otra ok ya tenemos algo así ¿no? ahí está como que la matriz ok ahora tenemos tenemos ahí la una matriz gigante por decirlo así donde tenemos que hacer tal cual las operaciones o sea por ejemplo ya sabemos que cuando tenemos que operar estos números multiplicamos así hacia abajo ¿sale? y después cuando regresamos lo hacemos negativo ¿se acuerdan? o sea aquí vamos positivo y aquí negativo ok ¿cuánto van a dar esos valores? por ejemplo hacemos la primera 3 por 5 15 menos 0 por 0 0 o sea 15 menos 0 15 entonces el primer valor que yo voy a obtener de esa matriz a eso le voy a llamar adjunta o sea adjunta de la matriz A va a ser el valor van a tener 9 elementos el primer valor ya dijimos que eso nos va a dar un 15 yo lo voy a ir anotando acá ¿sale? ahí está vamos a ver el siguiente el siguiente tiene que ser negativo sí tiene que ser un negativo 0 por 5 0 menos 4 por 0 0 entonces tenemos un menos 0 pero no podemos poner menos 0 dejamos 0 ok vamos con el siguiente 0 por 0 0 menos 4 por 3 12 12 entonces el valor es menos 12 12 ok el siguiente tiene que ser negativo 0 por 5 0 2 por 0 0 por lo tanto nos da menos 0 y lo dejamos como 0 siguiente 1 por 5 5 menos 4 por 2 que es 8 5 menos 8 menos 3 ok siguiente va a ser negativo 1 por 0 0 menos 4 por 0 0 por lo tanto nos da el valor de 0 pero no podemos poner menos 0 queda como 0 0 por 0 0 menos 3 por 2 es 6 por lo tanto nos queda menos 6 siguiente valor tiene que ser negativo 1 por 0 0 menos 2 por 0 0 tampoco podemos poner menos 0 dejamos esto como 0 y el último 1 por 3 es 3 positivo menos 0 por 0 que es 0 por lo tanto nos queda el 3 positivo y listo chicos esto que está acá es la matriz adjunta ahí está ¿sale? ahí está el procedimiento no es complicado pero esto que está acá es la matriz adjunta alguna duda de cómo hicimos esta matriz adjunta chicos por ejemplo fue sacando los números aquí que van en la matriz grandota o sea los fue sacando y los fue poniendo en filas o en columnas como en la matriz grande ajá aquí está la matriz grande ajá o sea cuando puso como los dos rengones imaginarios en la primera en la matriz A ajá los fue sacando pero los fue poniendo en en orden de filas de columna exactamente exactamente en la posición que les toca ok ejemplo quiero saber el de en medio donde va el 3 o sea el que va a ir acá aquí está el 3 ah bueno ubico el renglón en 3 y ubico la columna en 3 ¿quiénes quedan? 1, 2 4, 5 1 aquí 2 acá 4 y 5 ahí está 1, 2 4 y 5 ya o sea van respetando o sea el que queda encasillado entre el renglón columna ese es el que va a ocupar su espacio esa es la posición pero esta vez ya no se pone el 3 todo se pone el 3 exactamente exactamente ahí está entonces no es una determinante es una matriz adjunta la diferencia va a ser esa ok la única diferencia va a ser esa alguna duda chicos por acá esa es mi única duda ahí los demás alguna duda todo bien duda la pregunta la pregunta aquí es cómo vamos a pasar el examen esa es la pregunta esa es la pregunta la iban a tronar porque ya vimos miren cuánto ya vimos algo ya hemos este transpuesta multiplicación potencias este inversa no inversa no hemos visto vamos a llegar inversas a determinantes esta es la que les decía hace rato que aquí en este caso aquí si se tiene que sacar el coeficiente ¿sale? a diferencia las demás ok y en esta en esta no en esta es son como las determinantes de 2x2 chiquititas nada más nada más hay que respetar los siglos ok les escucho algo más por ahí alguien más alguna duda bueno vean vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo siguiente ahora vamos a calcular no sé si creo que tenemos otra hora ahorita las 10 10 10 50 10 de 50 tenemos otra hora chequen lo que vamos a hacer ya saqué la junta de esta matriz ¿sale? ok ahí está fue esta esta es la respuesta bueno voy a ir aquí y voy a poner aquí como tema matriz inversa ok matriz inversa ¿sale? tengo ahí como tema matriz inversa ¿qué voy a hacer? voy a ver de qué manera ¿sale? voy a ver de qué manera podemos nosotros ¿sale? voy a ver de qué manera podemos nosotros ir analizando este proceso para calcular la matriz inversa teniendo en cuenta la junta vean hay una fórmula y la voy a poner aquí la la matriz inversa ¿sale? la matriz inversa tiene la siguiente fórmula voy a poner aquí matriz inversa es a la menos 1 es igual fíjense bien a la matriz vean la matriz adjunta y esa matriz adjunta tiene su transpuesta ¿se acuerdan que la transpuesta la calculábamos cambiando renglones por columnas? o sea hacíamos un cambio de renglón por columna renglón por columna y ya quedaba así como una transpuesta daba como una vuelta a la matriz si se acuerden y esto lo voy a dividir sobre la determinante de la matriz A si yo hago este procedimiento obtengo la matriz inversa de una matriz ahí está esa es la fórmula la adjunta o sea primero saco la adjunta le saco transpuesta y de ahí la divido entre su determinante ¿ok? bueno si sabemos esto ya hagan de cuenta que la matriz que voy a sí o sea aquí está la fórmula le saco la adjunta a la matriz A la original tiene que ser una matriz A le saco adjunta de ahí saco su transpuesta y de ahí de la transpuesta la divido sobre la determinante de esa matriz y esa es la matriz inversa ¿ok? ya saqué la adjunta de una matriz que fue esta la principal es esta ¿ok? ya esta fue la adjunta listo ande cuenta que esta la voy a copiar y la voy a poner aquí ahí está esta es la adjunta ahora voy a sacar la transpuesta de esa adjunta saca transpuesta ahora ok vamos a sacar la transpuesta voy a poner entonces aquí voy a poner la formulita voy a poner este por aquí adjunta de A y la voy a elevar a la transpuesta o sea no elevar sino al símbolo de transposición de la matriz y ahora voy a decir lo siguiente voy a decir ok ¿cómo va a quedar? pues voy a tener que intercambiar este renglón por columnas o sea 15, 0, menos 12 va a quedar 15 primero inicio con un 15 luego aquí un 0 y luego aquí menos 12 o sea ya cambié el primer renglón lo hice a fila hago lo mismo con el segundo renglón me va a quedar 0 menos 3 menos 3 0 listo voy con el siguiente menos 6 0 y 3 listo ahí está ahí está ahí está ahí está la transpuesta ok ahí está la transpuesta bueno si ya tenemos la transpuesta ok si ya tenemos la transpuesta ahora ¿qué hacemos? calculamos la dividimos sobre la determinante no tenemos la determinante no no la tenemos pero ojo es la determinante de A no de la adjunta entonces tengo que traerme a la matriz original la voy a mover para este lado aquí está la matriz original y a esta matriz original le voy a sacar su determinante entonces vamos a poner aquí ponemos acá hacemos lo mismo tapamos la columna y tapamos el renglón o sea prácticamente vamos a obtener el 1 el 0 y el 2 arriba nada más ¿sale? si se acuerdan que los determinantes lo calculamos así así vamos a hacer ahorita ¿sale? vamos a hacer esto ok entonces vamos venimos acá y decimos ok pues para eso pues primero agarro el 1 porque el primer valor es el 1 y ese valor ese valor 1 va a quedar como coeficiente del producto de lo que me debe de ser determinante 3 0 5 3 5 ok 3 0 0 5 y luego un negativo por fórmula ok pero si se dan cuenta el valor que va a quedar multiplicando es un 0 ¿ya se dieron cuenta que el coeficiente es un 0 el que sigue? sí entonces ¿para qué lo ponemos si sabemos que cualquier valor que nos haya multiplicado nos hay que dar 0 ok entonces ya no lo ponemos y en vez del menos ponemos un más porque el que sigue es el 2 entonces ponemos 2 ponemos aquí la determinante es determinante de 4 elementos es 0 3 4 0 ¿no? 0 3 4 0 ahí está ¿cuánto va a dar esto? 1 ¿qué valor nos va a dar aquí? 3 por 5 15 ahí está el primer valor es 15 menos 0 por 0 pues nos va a dar 0 entonces sería el valor 15 más 2 0 por 0 nos va a dar 0 menos 4 por 3 12 por lo tanto aquí es un menos 12 hacemos el producto 1 por 15 15 más por menos es menos y 2 por 12 24 15 menos 24 ¿cuánto nos daría chicos? 15 menos 24 9 9 menos 9 menos 9 ¿no? menos 9 ahí está entonces yo voy a poner esto acá porque este es el resultado de la determinante de esa matriz ok ojo como es determinante aquí le tenemos que poner que la determinante miren vamos a poner la determinante de la matriz A ojo en minúscula les recomiendo en minúscula determinante de la matriz A es igual a menos 9 ya calculamos la determinante o sea si nos basamos en la fórmula ya tenemos la junta de la matriz A ya tenemos su transpuesta y ya le sacamos la determinante ahora ¿qué queda? pues hacer la división ok hacer la división y la división chicos no es otra cosa no es otra cosa más que lo siguiente miren A la menos 1 o sea ya la inversa ya la tengo pues prácticamente la acabo de calcular ahorita ya tengo todos los elementos voy a poner aquí los 9 elementos de la matriz y fíjense ¿quién es el primer valor? ya que hicimos la transpuesta ahí está la transpuesta ¿no? el primer valor nos dio un 15 ¿verdad? 15 lo voy a dividir entre la determinante o sea la determinante va a dividir cada uno de estos puestos de los casilleros que tienen los números cada uno lo va a dividir sobre menos 9 o sea que el primer valor que voy a obtener es un menos 15 sobre 9 ok el siguiente va a ser 0 sobre menos 9 eso nos va a dar 0 menos 6 sobre menos 9 nos va a dar un positivo porque menos entre menos nos va a dar más ¿sale? y 6 entre 9 serían 6 novenos pero esos 6 novenos los podemos simplificar más ¿sale? 1 tercio serían 6 entre 3 serían 2 y 9 entre 3 serían 3 2 tercios 2 tercios ahí está el siguiente 0 sobre menos 9 nos va a dar 0 menos 3 entre menos 9 sería menos entre menos sería un positivo y sería 3 entre 9 eso sería un tercio ¿estamos de acuerdo? sí 3 entre 9 un tercio 0 entre menos 9 quizás sería 0 ok menos 12 entre menos 9 ¿sale? aquí estamos en esta ¿no? ¿cuánto nos haría esta? menos 12 entre menos 9 esto nos daría un positivo 12 entre 3 serían 4 93 4 tercios 4 tercios 4 tercios el siguiente es un 0 y el último sería 3 entre menos 9 eso sería un tercio menos un tercio también ¿no? pero sería negativo menos un tercio ¿vale? el negativo es por el menos 9 de la determinante listo entonces este que acabamos de obtener esta es la matriz inversa ahí está así se obtiene la matriz inversa chicos ¿alguna duda ahí? ¿todo claro? por ejemplo para sacar la para sacar la determinante ¿siempre quedan positivos los números que van adentro? el el primer valor y el último sí el de en medio es negativo pero como no teníamos negativo acá pues quedó 0 ok ¿el de en medio es negativo siempre? sí el de en medio siempre siempre negativo igual en las adjuntas acuérdense que el de en medio igual iba negativo ahí está miren iba negativo ¿sale? ok ¿no hay dudas? no bueno seguimos con otro ejercicio en la próxima clase ¿sale? ok bueno ¿sale chicos? salen salen salen